¡Aclara tus dudas! Todos los años se bautizan miles de jóvenes cristianos. ¿Eres uno de ellos? Seguro que antes de tu bautismo pasaste por situaciones que pusieron a prueba tu fe. Pero con el paso de los años vendrán otras. ¿Qué te ayudará a ser leal a Jehová y a cumplir con tu dedicación? Así que dejemos de ser niños. No seamos sacudidos por las olas, ni llevados de aquí para allá por vientos de todo tipo de enseñanzas, debido a hombres que recurren a trampas y engañan a otros con astucia. Joven, Satanás intentará que no crezcas en sentido espiritual. Una de sus armas son las dudas. Él quiere que dejes de confiar en lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, tarde o temprano oirás a alguien hablando de la evolución, una teoría que mancha la reputación de Jehová. Puede que antes no pensarás mucho en este asunto. Pero ahora que ya eres adolescente, quizás tus maestros te lo enseñen directamente en clase. Lo que digan tal vez suene lógico y convincente. Pero ten en cuenta que quizás nunca han examinado a fondo las pruebas de que existe un creador. Recuerda lo que dice Proverbios 18-17. El primero en presentar su caso parece tener la razón, hasta que viene la otra parte y lo interroga. ¿Qué principio encontramos en estas palabras? Que no debes aceptar como un hecho todo lo que te digan en la escuela. Más bien, debes estudiar a fondo lo que dice la palabra de Dios. Propóngase esto. Lea un artículo o vea un video de la serie ¿Lo diseñó alguien? Y los folletos ¿Es la vida obra de un creador? Y ¿El origen de la vida? 5 cuestiones dignas de análisis www.djw.org